Bien, 2 y 57, nuevamente nos trasladamos al Estado Apure, continúa la campaña electoral del candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, va a Apure, al encuentro con su pueblo. Presidente, hay que mandarle... ...donde también en el año 2012, el 15 de septiembre, también estuvo el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Hoy, su hijo Nicolás Maduro, el candidato del Frente Amplio de la Patria, viene a ese reencuentro al calor del llano venezolano, 30 grados centígrados, en la temperatura acá en esta región llanera. Con este estado, con esta visita, sería entonces la quinta entidad de la región llanera que visita el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros. San Fernando, y yo me pregunto algo, hay un grito que recorre todo el territorio nacional, por todos lados se escucha que el 20, el 20 de mayo gana... ¡¿Quién gana el 20 de mayo?! ¡Gana Maduro, gana el pueblo, gana Venezuela! Y San Fernando se desbordó de amor a las calles, desde ya estamos celebrando el Día de las Madres, las más bellas, las más hermosas. Y el candidato de la esperanza, de la prosperidad, está próximo a llegar aquí. Vamos a levantar una manito, una manito, ahí van cinco, y la otra van diez. Yo me pregunto, San Fernando Apure, ¿cuántos votos son? ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Son diez millones! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Aaaah! ¡Así es! ¡Flying por mañana y un futuro más brillante ya lo dijo el comandante, me loco humor! Oye... ¡Nicolas Maduro, conductor de las victorias va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria! ¡Aquí está San Fernando, Achagua, El Orsa, Apurito! ¡Piruaca, Arichuna! ¡Aquí está el candidato del pueblo de la esperanza! ¡Aquí está el candidato del pueblo de la esperanza! ¡Aquí está el candidato del pueblo de la esperanza! ¡Aquí está el candidato del pueblo de la esperanza! ¡Aquí está el candidato del pueblo de la esperanza! ¡Aquí está el candidato del pueblo de la esperanza! ¡Aquí está el candidato del pueblo de la esperanza! ¡Aquí está el candidato del pueblo de la esperanza! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube la mano, sube la mano, sube la mano! ¡Arriba! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Quién gana el 20 de mayo! ¿Quién gana? Maduro, así es. Gana Maduro, gana la patria, gana Venezuela. Bueno, a todas las madres, porque el domingo es el día de las madres, así que las madres, que levanten la mano. El mejor regalo para todas las madres de Venezuela es que aquí está con ustedes el presidente del pueblo, el presidente victorioso que nunca, nunca, nunca los va a abandonar y siempre está con ustedes de la mano. Bueno, hoy sábado, sábado 12 de mayo, faltan 7 días para un lindo amanecer el 20 de mayo de victoria de este pueblo heroico indestructible. Una batalla decisiva, una batalla decisiva que nos convoca a todos los venezolanos independientemente de nuestra ideología política. Todos, todos, todos tenemos que dar un paso al frente en defensa de nuestra madre patria, nuestra bella y hermosa Venezuela. ¿Cuántos votos vamos a sacar el 20 de mayo? ¿Cuántos son? ¡Son 10! 10 millones de votos, 10 millones de votos, compañeros. De inmediato vamos a recibir con un fuerte aplauso y a escuchar las palabras del gobernador bolivariano del estado, Apure, 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 San Fernando Ramón Carrizales. ¡Que viva el pueblo apureño! Vamos a darle un caluroso saludo de bienvenida a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Uno, dos, tres! Presidente, en nombre del pueblo de Apure, le damos la bienvenida a este sitio, un sitio emblemático para nosotros. Aquí nuestro comandante Chávez estuvo el 15 de septiembre del año 2012 despidiéndose del estado Apure y regando su corazón por todas estas sabanas. ¡Que viva el Chávez! Este, presidente, este es el pueblo aguerrido de Apure. Este es el pueblo aguerrido de Apure, el mismo pueblo que hace 200 años derrotó al más grande imperio del momento. Este pueblo que está aquí decidido a mantener la independencia y la soberanía. ¡Que viva el pueblo apureño! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Alo, alo, 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 alo! ¡Apure! Volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduro Soltando coplas, salviendo por Venezuela y Maduro Tenemos que recordar que el presente es el futuro Con 10 millones por el bus y el presidente es Maduro No volverán los corruptos, por Dios santo se lo juro Por la espada de Bolívar, la flecha de Huaycaipuro Por la memoria de Chávez el triunfo será seguro Porque este 20 de mayo el presidente es Arriba mi pueblo Y que vivo Chávez Olviden las amenazas, las cosas no son ajuro El sabio pueblo lo dice, con loco no me aventuro Con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro Con 10 millones por el bus y el presidente es Maduro A Nicolás no le ganan ni que le suman con juro Vamos mi pueblo pa'lante, poco a poco y sigue apuro Al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro Pues duélale a quien le duela el presidente es Eso es A Zapatea Jaropo, presidente Recordando que desde aquí nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría Se despidiera de su pueblo Apure, 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 cuánto te amo Una bulla, una bulla, apure Por todita Venezuela tenemos blindado un muro Del Tachira, la Guayana, del Zulia, del Tamacuro Con el petro respaldado, gas, petróleo y oro puro Con 10 millones por el bus y el presidente es Maduro Por ser un hombre de paz, humilde, doble y seguro Si podemos, somos malos, gritos firmes y bien duros No le vamos a entregar al país esos saburos Porque este 20 de mayo el presidente es El presidente es Maduro ¿Quién gana el 20 de mayo? Al pueblo de San Fernando De San Fernando con mi canto los saludo Les traigo buenas noticias Hoy saben en todo el mundo Que este 20 de mayo el ganador es Maduro Del Tachira, Cumaná A Cumaná, del Zulia, del Tamacuro Por pueblos y caserios se escucha un rumor muy duro Que este 20 de mayo votaremos por Maduro El hombre que representa la esperanza y el futuro Es el presidente Obrero, hombre de ideales puro Hijo de Simón Bolívar, de Chávez y Huaycaipuro Prepárense contendores porque mi gallo Es Maduro ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Apure! ¡Que viva Chávez! Soy un cantor apureño Allá apureño tengo sangre de allaruro Con mi corazón llanero Al pie es el arpa le juro Que este 20 de mayo votaremos por Maduro Son 10 millones de votos Verdad de votos según lo que yo calculo El pabellón de ocho estrellas con el himno y el escudo Se lanzarán a la calle a darle el voto a Maduro Hoy el águila norteña nos ronda como Zamuro Codiciando las riquezas de este país lindo y puro Solo diamante y bauxita el coltán hidrocarburo Pero nunca volverán mientras gobierne ¡Maduro! ¡Maduro! ¡Que viva Apure! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Pueblo de Apure! ¡Ahora sí! ¡Con ustedes! ¡En la tierra amada por nuestro eterno comandante Hugo Chávez! ¡Aquí está su hijo! ¡Nuestro presidente pueblo! ¡Nicolás Maduro! ¡Apure Apure, 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 Apure Apure, llano hermoso Apure Aquí estoy Otra vez Apure, aquí estoy Bajo todo sol Con el amor Del pueblo de calle Del que corre Del motorizado De la motorizada De la mujer que sale de su casa Aquí estoy Apure Lleno de energía Lleno de fuerza Para decirle ¡Apure, te amo! ¡Apure, soy presidente tuyo! ¡Presidente pueblo, Apure! Frente a este sol de este sábado Luminoso Frente a este sol de este sábado luminoso Quiero agradecerle a ustedes, Apureñas A ustedes, mujeres A ustedes, Apureños Quiero agradecerle con todo mi amor Todo el apoyo que me han dado desde hace cinco años De manera leal De manera incondicional Cada vez que vengo a Apure lo que encuentro es pasión, amor, apoyo Y no podía ser de otra manera Porque Apure Lleva la herencia más grande de lucha Aquí en Apure nació Pedro Camejo El negro primero Héroe de la libertad De aquí de Apure Salieron los centauros Del héroe Paz Y esos centauros Hoy son ustedes Esos centauros están vivos En su fuerza En toda su magnitud Así que Apure He venido A invitarlos A una nueva gran batalla Por la patria He venido a decirle Apure Tenemos que hacerlo Es por la patria El domingo 20 de mayo Se decide el destino de Venezuela Para los próximos 30 años Para los próximos 30 años Apureños y Apureñas Llaneros hermanos Llaneras hermanas Todo lo que hagamos en estos días Todo lo que hagamos el domingo 20 de mayo Va a determinar si Venezuela Continúa siendo una patria Libre, independiente Y en paz O Venezuela Cae en las garras De los gringos Y se convierte En una colonia gringa Colonia o patria Esclavismo o libertad Dominio o igualdad Eso es lo que vamos a decidir El 20 de mayo Muchacha Muchacho Si no sales a votar Después no te quejes De que la patria caiga en las garras Del imperio Del imperio De la oligarquía Y venga un tiempo de oscuridad Y de esclavismo Patria o colonia Patria decimos Libertad o esclavitud Libertad Libertad decimos Igualdad o dominio Igualdad Igualdad Patria Libertad Igualdad Esos son los que vamos A la búsqueda El 20 de mayo Ahí en el mundo Tenemos periodistas Internacionales Aquí presentes Quiero saludar A todos los periodistas Que están cubriendo La campaña electoral De Venezuela Pido que se diga La verdad de Venezuela Un periodista Internacional Me preguntaba ¿Cómo es posible Que después De cinco años De guerra ¿Cómo es posible Después De todo lo que yo veo En Venezuela Me decía el periodista Usted todavía Tenga pueblo Que lo apoye En la calle Me decía ¿Cómo es eso? Él no podía Entenderlo ¿Cómo hay un pueblo Leal? ¿Cómo hay un pueblo Consciente? Y yo le dije Mister Escúcheme bien Mister Mister Journal Aquí hay un pueblo En la calle Porque el chavismo Que es el bolivaranismo Del siglo XXI Es mucho más Que un marketing El chavismo Que es el bolivaranismo Del siglo XXI Es mucho más Que un partido político El chavismo El chavismo Es mucho más Que una campaña Electoral El chavismo Somos una gran Familia Bolivariana De un pueblo Unido En cualquier Circunstancia Nosotros Nosotros somos más Que un presidente Y un pueblo Somos familia Nos apoyamos Y nos queremos Como familia Somos hermanos Y hermanas Y yo veo A los niños Y a las niñas De Venezuela Los veo Como hijos Como hijas Siento un gran amor Por los niños Y niñas De Venezuela Y es por eso Que el mundo No puede entender Por qué La revolución Bolivariana Que ha ganado 22 elecciones En 19 años Estamos listos Para ganar La elección Número 22 Con 10 millones De votos Ustedes me escuchan Aquí Somos una familia De hermanos De hermanas De pueblo unido Y yo llamo A que unamos La familia Cada vez más Yo llamo A la unión Nacional De toda Venezuela Por el bien Del país Por la paz De Venezuela Llamo A la unión De todas Las familias De todos Los hombres De todas Las mujeres ¿Qué quieren Ustedes? Paz ¿Quieren Prosperidad? ¿Quieren Protección Social? ¿Quieren El carnet De la patria? Bueno Hay que salir A votar El 20 de mayo Para defender La paz El derecho A la prosperidad Y los derechos Sociales Del pueblo Los gringos Los gringos Andan como Locos Por ahí Salió un gringo A declarar Maduro Maduro Suspende Suspende Las elecciones Del 20 de mayo Suspendemos Las elecciones Presidenciales Si el pueblo Si el pueblo De Venezuela No elige Presidente En elecciones ¿Quién Lo va a elegir? ¿Quién Elige Presidente En Venezuela? Donald Trump O el pueblo De Venezuela Donde se elige El presidente En Washington O en San Fernando De Apure En Miami O en Apure En Bogotá O en Venezuela Así que les digo Al imperialismo Norteamericano Les digo muy claro El domingo 20 de mayo El pueblo De Venezuela Llueva Truene O relampague Saldrá a elegir Presidente De la República Bolivariana De Venezuela Así va a ser La historia Con mucha firmeza Cuando suene La diana Carabobo Cuando suena La diana Carabobo Se alborota Todo el mundo Cuando suene La diana Carabobo A las 5 De la mañana Todas las familias Se preparan Y el pueblo A la calle A elegir A Nicolás Maduro ¡Colás! Shit! No, 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 no 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 ¡A la carga pura! ¡Suscríbete al canal! ¡El segundo 20 de mayo! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Millones, son diez! ¡Son diez! ¡Son diez! Tenemos que prepararnos Prepararnos bien, apures Prepararnos en cada comunidad Prepararnos en cada VT Prepararnos en cada familia Prepararnos Prepararnos para ir a defender la patria Desde las 5 de la mañana Quiero saludar a las VT del PSUV Quiero saludar al movimiento Somos Venezuela Quiero saludar al gran polo patriótico Al PPT, al Partido Comunista, a la UPB, a los Tupamaros, al MEP, a Podemos Todos a prepararse El movimiento Somos Venezuela Preparar las redes de jóvenes, obreros, campesinos De la sexodiversidad El PSUV Preparar las VT Preparar a la familia Prepararnos individualmente En la conciencia Porque el 20 de mayo Tenemos que darle una lección Por ahí hay un candidato llamado Henry Falcón Ustedes lo han escuchado Es el candidato de la embajada gringa Él dice que si gana la presidencia Le va a entregar el país al Fondo Monetario Internacional Henry Falcón Dice que va a acabar con el carnet de la patria Ustedes se van a dejar quitar el carnet de la patria Jamás Bueno Él dice que él ya ganó las elecciones ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Quién gana el 20 de mayo? ¿Quién gana el 20 de mayo? Gana Maduro, gana la patria Henry Falcón Vamos a hablarle con esta cámara Henry Falcón Que habla un hombre de verdad Nicolás Maduro Moro Te espero el domingo 20 de mayo Para darte una pela Con los votos del pueblo Para defender a nuestro pueblo amado Te espero en la bajadita Henry Falcón Para cantarle la consigna Son 10 Que escuchen en Washington ¡Vamos! Que escuchen Donald Trump Porque nosotros tenemos que seguir gobernando con el pueblo Tenemos que seguir atendiendo todos los temas del desarrollo económico Tenemos que seguir combatiendo ahora con más fuerza A las mafias bachaqueras que le esconden los productos y encarecen al pueblo Tenemos que seguir desarrollando el carnet de la patria Levanten la mano a las mujeres de hogares de la patria ¡Vamos! 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 Felicidades al día de las madres ¡Vamos! 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 Yo decidí darle un regalo Un bono de un millón 500 mil bolívares A todas las madres del carnet de la patria ¡Vamos! 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 Porque yo todo lo que hago, lo aprendí con el comandante Chávez. ¿Ustedes se acuerdan del comandante Chávez cuando estuvo aquí? Tú estabas muy jovencita, tú tenías 10 años por lo menos. Ahora estás presente. Yo todo lo aprendí de él. Aprendí a ser leal con el pueblo. Aprendí a amar al pueblo por encima de todas las cosas. Aprendí a amar a Cristo, nuestro Señor Redentor. De verdad, verdad, ser cristiano de Cristo. Y aprendí a interesarme en los problemas de cada quien. Porque el colectivo, el pueblo, tiene problemas que hay que atenderlo de manera colectiva. Pero también ustedes, cada uno, cada uno de ustedes tiene que ser atendido. Por eso creé el carnet de la patria. Como dice la canción que ahora cantamos en la campaña. Porque a la revolución y a Maduro le importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Así nos importa a nosotros los revolucionarios. Porque somos una gran familia. Yo te considero a ti mi hermano. A ti te considero mi hermana. A ustedes, a los mayores, los considero mis padres. Los chavistas somos una familia. Somos el pueblo de verdad. Y es lo que el mundo tiene que entender. Es lo que tenemos que hacerle entender al mundo. Que el chavismo es mayoría en Venezuela. Y a Venezuela se respeta con la victoria del 20 de mayo. Tenemos que hacer respetar a nuestra patria. Con trabajo, con esfuerzo. Y tenemos una gran oportunidad. De abrirle las compuertas al país. Para que nos respete en el mundo. En el mundo no respeta a los débiles ni a los cobardes. ¿Ustedes creen que a un cobarde alguien lo va a respetar? En el mundo no respetan a los cobardes, ni a los débiles, ni a los traidores. Y nosotros, afortunadamente, tenemos un pueblo valiente, fuerte y leal. Y que el mundo lo escuche. El 20 de mayo el pueblo va a salir a elegir presidente de la república. Y haremos respetar la decisión del pueblo. Lo haremos respetar con firmeza, con la verdad. Haremos respetar al pueblo de Venezuela. Yo por eso llamo a todo el pueblo de Venezuela. Al pueblo de Apure que me oye, que me ve. Al pueblo de los llanos. Hermosos llanos de Venezuela. Chavistas y bolivarianos siempre. Yo le hago un llamado a toda la familia de Venezuela, a la unión. Y a prepararnos. Los venezolanos tenemos derecho a elegir presidente de la república en libres elecciones. ¿Cómo que nos van a venir a dar órdenes de Washington? O de Bogotá. Venezuela no acepta órdenes extranjeras. Y el 20 de mayo te invito a ti familia, a ti joven, a ti mujer, te invito a votar. De manera libre, secreta y soberana a votar. A toda Venezuela la invito a votar. A votar. Tengo algunas cosas que anunciar para Apure. Lo voy a hacer desde aquí. Algunas noticias para Apure. La más importante. Pásame el lapicero, Escalona, por favor. Tengo aquí el punto de cuenta que me presentó el gobernador, coronel Carrizales, solicitándome dos billones, dos billones, 500 mil bolívares para terminar y reinaugurar como de paquete el hospital general y materno infantil de San Fernando de Apure. ¡Aprobado! Aprobado dos millones, dos billones, 500 mil. ¡Urgente! ¡Aprobado! Tome gobernador, ejecútese. ¡Cúmplase! También a nivel de la vivienda que es tan importante. ¡La vivienda! Hemos construido y entregado 52.515 viviendas aquí en el plan de la patria y con el carnet de la patria aprobado construir 50.000 nuevas viviendas para el Apure con el carnet de la patria en el plan chamba juvenil donde está la juventud de Apure a la cuenta de tres vamos a escuchar el rugido de la juventud a la una, a las dos, a las tres la juventud de Apure y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú me importas tú y tú y tú y tú en el plan chamba juvenil para ustedes en Apure hemos incorporado 45.000 jóvenes en el plan chamba juvenil y he aprobado los recursos para que en el mes de mayo incorporemos 10.000 nuevos jóvenes al plan chamba juvenil Es muy importante la vivienda, el trabajo, el estudio, la salud, la nueva economía Y para lograr eso necesitamos votar ¡Levanten la mano a los que tienen carnet de la patria! ¡Levanten la mano a los que se sacaron el carnet del PSUV! Bueno, en Apure se sacaron 115.000 apureños el carnet del PSUV Ese dato es verídico, gobernador, 115.000 Tráeme la libreta, por favor Sí, presidente, ese es el dato correcto Bueno, Apure, aquí tengo los datos 115.000 apureños tienen el carnet del PSUV Yo los llamo A votar temprano a las 5 de la mañana ¡Levanten la mano a los que van a votar a las 5 de la mañana! A las 8, 9 de la mañana ya están libres, ¿verdad? Bueno, cada militante que tenga el carnet del PSUV Va a buscar un voto más Va a buscar un compatriota más que no tenga carnet del PSUV Y los va a llevar a votar al mediodía o en la tarde Esta idea se entiende, ¿verdad? Tú tienes carnet del PSUV, mujer Tú votas a las 5 de la mañana Ya votaste, a las 8 de la mañana estás libre ¿Qué vas a hacer? Te vas a buscar a una persona, por lo menos, que no tenga carnet ¿Te comprometes conmigo a hacerlo? Y tú te comprometes conmigo, mujer Y tú, muchacho Y tú, muchacho Y así en Apure Estaríamos sacando 200.000 votos para la revolución bolivariana 200.000 votos para Nicolás Maduro Moro ¿Qué les parece el plan? ¡Aprobado! Vamos a hacerlo Hombres y mujeres de Apure ¡Qué sol tan poderoso tenemos hoy aquí! Tan poderoso el sol Como la fuerza moral y espiritual de ustedes Lo más importante en la revolución Es la fuerza del espíritu La fuerza espiritual, la fuerza moral Porque nuestra revolución es una revolución del amor Del amor, del amor a Dios en primer lugar Al Padre Creador Del amor a Cristo Redentor El Cristo de los pobres Del amor a la historia de la patria A Bolívar, a Pedro Camejo Es la revolución del amor Del amor al legado de Hugo Chávez Fría Del amor a la tierra, a la patria Al hijo, a la hija Es la revolución del amor Compatriotas apureños Y apureñas Y yo veo en ustedes esa fuerza revolucionaria Y yo llamo A los hombres de mayor edad A las mujeres de mayor edad Y llamo a la juventud también A unirnos en la familia El abuelo, la abuela El muchacho, la muchacha La mamá, el papá El primo, la prima La tía, el tío A unirnos todos A unirnos en una sola familia Y el domingo 20 de mayo No me vayan a fallar No me dejen solo, apureños Confío en ustedes Vamos al combate Vamos a la batalla Y seguro Seguro estoy Que el domingo 20 de mayo En Apure Vamos a la victoria En Venezuela Vamos a la victoria Que viva la victoria de la Apure Que viva el pueblo de los llanos Que viva el pueblo de Venezuela Que viva la patria Que viva Chávez Hasta la victoria siempre Apure Gracias, gracias, gracias Volvió de nuevo el cubino Porque en el tiempo perduro Soltando coplas al viento Por Venezuela y Maduro Tenemos que recordar Que el presente es el futuro Con 10 millones Por mucho el presidente Maduro No volverán los corruptos Por Dios santo se lo juro Por la espada de Bolívar La flecha de Huayca y Puro Por la memoria de Chávez El triunfo será seguro Porque este 20 de mayo El presidente es... Olviden las amenazas Las cosas no son ajuros El sabio pueblo lo dice Con loco no me aventuro Con el carnet de la patria Se siente el pueblo seguro Con 10 millones por mucho el presidente Maduro A Nicolás no le ganan Y que le suba el conjuro Vamos mi pueblo pa'lante Poco a poco y sin apuro Al demonio del imperio Se le puso el mundo oscuro Pues duélale a quien le duela El presidente es... Maduro El aplauso para los bailadores Y la bailadora de Joropo Por todita Venezuela Tenemos blindado un muro Del Táchira a la Guayana Del Suria del Tamacuro Con el petro respaldado Gas, petróleo y oro puro Con 10 millones por mucho El presidente Maduro Por ser un hombre de paz Humilde, doble y seguro Si podemos somos malos Grito firme y bien duro No le vamos a entregar El país de Sazamuro Por este 20 de mayo El presidente es... Esa bulla pure Volvió de nuevo el cubiro Porque en el tiempo perduro Soldando coplas al viento Por Venezuela y Maduro Tenemos que recordar Que el presente es el futuro Con 10 millones por mucho El presidente Maduro Nos volverán los corruptos Por Dios santo se lo juro Por la espada de Bolívar La flecha de Huayca y Puro Por la memoria de Chávez El triunfo será seguro Porque este 20 de mayo El presidente es... Maduro Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se han construido 52 mil viviendas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela en esta entidad de nuestro país y ordenó a través del carnet de la patria la construcción de más de 50 mil viviendas. También la incorporación de jóvenes al plan Chambas Juvenil anunció que ha realizado a lo largo de todo este recorrido de lo que ha significado la campaña para los próximos comicios del 20 de mayo. ¿Llamo?